Mi padre me contó que su abuelo le dijo Como viera fue que este barrio se hizo Con pala y picota, sudor y sangre Que este rejero no es de cobardes ¡Un, dos, tres, cuatro! Tú se cabrón de forma que no intenta En playo de bandida, aún no tenemos Escucha, razón y compañía No nos quitarán de esta tierra que aspira Tú se cabrón de forma que no intenta En playo de bandida, aún no tenemos Escucha, razón y compañía No nos quitarán de esta tierra que aspira ¡No! 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 ¡No, no, no, no!